El Partido Popular está dispuesto a apoyar los presupuestos de 2018 si el alcalde Alberto González no se somete a los chantajes de la izquierda radical. Le ofrecen un cheque en blanco si en el siguiente pleno, que fechan el 7 de mayo, se presenta el mismo presupuesto, ofreciendo en este caso el apoyo de todo el Grupo Popular para su aprobación. Le decimos a usted, señor alcalde, que si no acepta los chantajes de la izquierda radical en Villarrobledo, el Partido Popular hará que el presupuesto 2018 que usted tiene encima de la mesa se apruebe en el próximo pleno. Un pleno al cual decimos que se lleve el presupuesto 2018 como estaba y que el Partido Popular, si ese pleno no admite esos chantajes y ese pleno se convoca el 7 de mayo, su presupuesto le podemos decir que el Partido Popular se compromete a que sea efectivo y que se apruebe en la ciudad de Villarrobledo. Tiene usted la seguridad que si usted lleva a pleno antes del día 7 de mayo este presupuesto sin ningún tipo de chantajes, usted tendrá por parte del Partido Popular los votos necesarios para aprobarlo. Con que usted levante la mano tendrá 11 votos para que Villarrobledo tenga el presupuesto 2018, que aunque no es el nuestro, sí estamos dispuestos a dejar que Villarrobledo no sea chantajeada, no tenga un chantaje encima de la mesa y que Villarrobledo tenga presupuesto 2018, señor alcalde. Así se ha expresado el senador Valentín Bueno, quien afirma que lo ocurrido en el pasado pleno en el que se retiró del orden del día el debate de presupuestos demuestra que cuando el alcalde los vio todo perdido tuvo que dar marcha atrás, ya que cuenta con ocho concejales de los 21, aunque pretenda gobernar, dice, como si tuviera mayoría absoluta. Bueno, afirma que González es un alcalde perdedor que presume de capacidad de negociación, algo que desde el Partido Popular dicen que carece al tener que devolver el presupuesto a cocheras, ya que insisten en que no manda en nada y que quienes lo hacen son los que el senador denomina sus primos, refiriéndose a los otros dos grupos de la oposición. Cuando vio que en el último momento estaba todo perdido, en ese presupuesto 2018 para Villarroledo, no le quedó más remedio que volverse hacia atrás. Este alcalde perdedor, este alcalde que presume y volvió a presumir durante el pleno de su capacidad de negociación y entendimiento, esa fue justamente el espejo donde se puede mirar cómo tuvo que llevarse su presupuesto justamente de volverlo a cocheras. Vuelvo a repetir que, dígame usted lo que presume y eso es de lo que carece, ni entendimiento ni negociación. Por ser una persona que realmente no manda en nada, pues que al final aquí manda todo el mundo, principalmente sus primos, menos usted. Usted es el que no manda en Villarroledo y la prueba está cómo este presupuesto 2018 se ha tenido que quedar, no se presentó, no se debatió, no se dialogó y eso es justamente su imagen, eso es justamente lo que es usted. Muchas fotos, pero nada de diálogos, consensos, entendimientos ni negociaciones de las que presume. Para bueno, el alcalde gobierna por gobernar sin hablar con nadie, algo que dice que en su grupo pueden decir con coherencia, ya que González ha expresado en varias ocasiones que con el Partido Popular no dialogaría, lo que evidencia que se mantiene fuerte con unos mientras que se muestra sumiso con otros. Sus primos, ya no lo dijo usted en un pleno, es decir, que al Partido Popular no lo iba a invitar, que no quería hablar con nosotros y que solo nos aceptaría si le decimos que sí, Buana, a todo lo que usted propone. Puesto que se muestra fuerte con algunos y débil y sumiso con otros, como lo hizo, al final retirando y como vamos escuchando por ahí diciendo que ahora sí, después de año y medio, que sí es posible la negociación. Desde el Partido Popular consideran un chantaje a la ciudad de Villarrobledo, lo que Izquierda Unida ha propuesto al gobierno para negociar los presupuestos. Propuestas que dicen que son ajenas a las cuentas municipales, como la puesta en marcha de los consejos municipales, algo que dice han tenido tiempo para hacer. Lo único que vimos es un chantaje a la ciudad de Villarrobledo, un chantaje de un grupo político a la ciudad de Villarrobledo vía alcalde, a un alcalde que no se sostiene con ocho y quiere jugar como si tuviera mayoría absoluta. Chantajes que realmente no tienen que ver nada con un presupuesto, es decir, que nos hablen aquí de que los consejos municipales están sin crear o están sin convocar. Mire, usted ha tenido tiempo de dialogarlo esto, algo que ni, ni va a sumar ni a restar nada a lo que es el presupuesto 2018. Respecto a la exigencia de la creación de la Comisión de Vigilancia de las Contratas, Valentín Buen afirma que se dispone en el Ayuntamiento de personal suficientemente cualificado para realizar este seguimiento y en cuanto al seguimiento de las mociones presentadas y aprobadas en pleno, el senador explica que el alcalde hace siempre lo que quiere. Que nos hablen de la vigilancia de los contratos, pues mire usted, ya lo dijimos una vez en pleno cuando se presentó, que el Ayuntamiento tiene personal suficientemente cualificado en los servicios de secretaría, intervención, etcétera, etcétera, como para que exista una vigilancia efectiva sobre los contratos del Ayuntamiento. Que se vigilen las mociones, mire usted, se lo digo de verdad, es decir, el alcalde es que mucho sí, sí, muchas risas, pero al final hace siempre lo que quiere, es decir, después de tres años y medio es para que ustedes lo hubieran ya visto. Dice Bueno que la única moción de verdad que afectaba a Villarrobledo y en la que se ha puesto de acuerdo la izquierda radical es la que pretendía que el Partido Popular perdiera al Gobierno Municipal, que afirma que el alcalde cumplió en el minuto cero, por lo que insiste en que el acuerdo de investidura está cubierto al 100%. Tampoco suma al presupuesto, dice la propuesta sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en cuanto al monumento del Parque de Joaquín Acacio, ya que según el senador esto no repercute en el arreglo de los baches de las calles, ni en mejores asfaltados, ni mejor alumbrado, no arregla los jardines, ni da más servicios. Ley, ley y ley, y que se cumpla y se aplique, pero es que eso ni suma a que haya mejores asfaltados en Villarrobledo, eso no quita baches, eso no arregla o se tiene mejor alumbrado, no arregla los jardines, no da más servicios, no quita impuestos, no da trabajo, no da riqueza. Explica el senador que Villarrobledo es una ciudad importante y no se merece este chantaje. Dice que al alcalde le gusta el conflicto y señala que fue un radical de extrema derecha en su pueblo, después dicen que intentó acercarse al Partido Popular, después llegó al PSOE donde dice que ha reñido con medio partido para ahora volver a radicalizarse en la extrema izquierda de la mano de sus primos, algo en lo que afirma que no debe involucrarse a todo un pueblo. Sabemos que al alcalde le gusta el conflicto, vive en el conflicto, solo hay que ver lo que ha hecho en el partido, lo que hace en el ayuntamiento, cómo negocia con sus primos, etcétera. Y le gusta el lío y se mueve pues en ese barrizal. El alcalde sabemos cómo es, es decir, fue un radical en su pueblo de extrema derecha, después intentó venir al Partido Popular, después en un momento de debilidad pues entró al Partido Socialista y parece que ahí estaba haciendo uñas, ahora reñido con medio Partido Socialista y ahora pues se quiere radicalizar otra vez con sus primos y volver a políticas radicales y de extrema izquierda. Pero esto es su manera de ser, pero en su manera de ser y en este lío no puede verse involucrada la ciudad de Villarroleta. En el Partido Popular dicen no a la radicalización del pueblo en las maneras de gobernar y dicen sí al sumar y al no dividir a los vecinos y principalmente dicen no al conflicto. Por todo ello ante el órdago de la izquierda radical y que parece que el alcalde está dispuesto a aceptar, el Partido Popular da un cheque en blanco al presupuesto 2018.